Hola chicas y chicos, aquí DaleGoth comentando una nueva misión en oro de GTA V que se llama Investigar el golpe y que tiene estos 5 puntos siguientes Distancia perfecta, siguen los furgones blindados a la distancia adecuada Inspección de orificios, se encuentra el agujero de la obra en menos de 20 segundos Bajo el puente, vuela por debajo del puente mientras sigues a los furgones blindados Por el túnel, vuela por el túnel mientras sigues a los furgones blindados Y tiempo termina en menos de 11 minutos Bueno, pues lo que os digo siempre, no hace falta completarlo todo de una vez Podemos hacer en un primer intento 3 de los puntos y en un segundo intento de los dos restantes Aunque al final de la misión no nos aparezcan todos completados Cuando volvamos al menú principal donde acabamos de estar Nos van a aparecer todos completados Venga, vamos a ello ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! The same principle as a men's room! ¡Yeah! Uh, I guess! ¡Suscríbete! 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 What about here for the job? Where? Under one of the bridges. It's en route and we'll have plenty of cover. It's too open. There's a number of get outs, and we'd be compromised if they were driven off the road into the river. We could recover the cars. With the right equipment, we'd haul them up the side. A central station is monitoring the car's positions. If the GPS tracker reads it's down there in the channel, we'll have red flags all over the place. It's fine. It's fine. What you thinking? I'm thinking I don't like being in close proximity to you for extended periods of time, and the same for short periods of time. Oh, there's ways to make minutes go by. I've lost sight of them. Think they might be in the tunnel. No se preocupe, es un camino directo. Se van a la otra parte. ¡Ah! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la otra parte! Estaba esperándolos que llegaran aquí. Este es un punto de trabajo para un cambio. Se van a entrar, se van a entrar. Ok, estamos de vuelta en la abierta ahora. Tiene que ser un buen turno de vuelta, pero puedes ir a la traje de ahí. ¡I'm picking up the cars! ¡Vamos en tiempo! ¡Hey! ¡It looks like we're going to need some IDs to get in the building this way! I'm assuming that's doable, Les. IDs I can handle. Ahora venimos aquí, venimos aquí, que aquí está el... ...lo de la obra. ¡Roger that! ¡Locing for a big asshole! ¡Vamos! ¡No, pues nunca lo huele! ¡No, pues nunca lo huele! ¡No, que se dan ¡έλos! ¡No! Vale, perfecto. Vale, vale, perfecto. Bueno pues aquí tenéis la misión en oro de investigar el golpe, ya habéis visto que lo he hecho en dos ocasiones En la primera he hecho inspección de orificios bajo el puente por el túnel y tiempo y en la segunda distancia perfecta En la segunda ocasión ya habéis visto que tenéis que volar más alto Y no os tiene que aparecer en ningún momento el mensaje abajo de aléjate de los furgones blindados Simplemente eso Después inspección de orificios, encuentra el agujero de la obra en menos de 20 segundos Cuando se meten los furgones blindados a su garaje vamos a decir Ya habéis visto a la izquierda, giráis a la izquierda rápidamente y bajáis al hueco de la obra Y bueno yo lo he hecho en 8 segundos, tenéis 12 segundos de tiempo para hacerlo Así que sin problemas Bajo el puente, vuela por debajo del puente mientras sigues a los furgones blindados Ya habéis visto es bastante pequeño Pero no os preocupéis por los semáforos, si seguís hacia adelante no os tienen por qué molestar los semáforos Lo mismo por el túnel, vuela por el túnel mientras sigues a los furgones blindados También es un poco difícil pero bueno prácticamente yendo a ras de suelo y acelerando con el helicóptero y yendo hacia adelante lo pasamos Y después tiempo termina en menos de 11 minutos, lo he hecho en 10-20 Donde más tiempo podéis perder es al principio con los coches y después a la vuelta del helicóptero porque lo demás no hay pérdida Entonces si hacemos lo del coche y lo del helicóptero medianamente rápido hacemos el tiempo sin problemas Así que esta ha sido la misión de investigar el golpe en oro Si os ha gustado me alegro suscribiros para no perderos ni una sola misión de todo GTA V en oro Si tenéis alguna duda escribidla en los comentarios o intentaré responderla Y nos vemos en la siguiente Un saludo a todos, gracias y adiós